¿Qué es la democracia cristiana? Creo que hemos tenido una jornada excepcional, de verdad una tremenda jornada en que hombres y mujeres de nuestro país se han manifestado de manera rotunda y categórica para escribir un nuevo país. Eso es lo que vamos a empezar a hacer desde hoy día, escribir un nuevo país. Y creo que como democracia cristiana tenemos que entender el mensaje de la ciudadanía y en nuestras listas de candidatos a constituyentes hombres y mujeres, al menos el 50% de los candidatos que nosotros llevemos como partido deben ser independientes.